hola mi nombre es rox hernández bienvenidos a un perfume o una historia el videito de hoy ya que es sábado toca colaborativo de lo bueno lo malo y lo feo de los cátaros y pues recuerden que acá mencionamos pues ahora sí que nuestro punto de vista cómo nos ha ido pues con esos productos cada una pues tiene ahora sí que su forma de pensar su forma de ver las cosas y pues se los compartimos a ustedes recuerden que pues son experiencias muy personales sobre los productos que mencionamos lo malo es lo malo lo bueno es lo mejor lo malo es lo que está pues más o menos y lo feo es a lo que da plano pues a nosotros nos fue pues mal y que pues por esa razón no lo recomendamos el tema de hoy es delineadores líquidos tengo muy poquitos voy a comenzar pues por lo bueno y sería este delineador de natura de la línea 1 este delineador seca en mate es un negro mate no se corre así es su puntita ya cuando se seca se puede retirar ahora sí que levantando este delineador este delineador me encanta solo si es un poquito caro pero créanme que vale la pena porque pues es un delineador que rinde bastante y que no se corre eso es lo ideal más cuando hace calor porque luego termina uno acá con el delineador ahora sí que embarrado y pues esta es una garantía que eso no va a pasar otro delineador bueno pero un poquitín así poquitito en lo malo es este delineador de arabella de la línea aguacate este delineador me encanta este delineador me encanta porque es económico pero el poquito pero que yo le pongo así es su puntita el por qué lo pongo un poquito en lo malo es porque este delineador si hace calor corres el riesgo de que se te manche si lo tocas se corre mientras tú no lo toques el delineador queda ahora sí que perfecto no se corre al menos es mi experiencia ya que yo tengo el cutis graso entonces pues si lo toco créanme se me hace así como si fuera una este sombra negra y extra es mi favorito siempre y cuando no lo toque otros delineadores que son buenos son estos de color tren este es un azul metálico me gusta su puntita plumón nada más el perito que yo les pongo a estos es que como son muy claritos al menos en mi piel les tengo que dar varias ahora sí que varias pasadas para que pues se vea el tono este es un tonito pastel un lila apenas vieron una sola capita que le puse y apenas y se logra distinguir el color pero yo creo que igual también es pues por mi tono de piel ahí ya le puse varias y ya apenas y se logra ver está hermoso el tono eso sí está divino estos los pongo pues ahora sí que entre lo bueno y un poquito de lo malo pero porque se tienen que dar varias pasadas para que se note el tono este es un azul pastel ahí vean el swatch que no se lucen bien los colores pero la verdad ahora sí que en vivo son bastante bastante bonitos otro delineador este es de Armandu Pre pero este sí lo pongo entre lo malo y lo feo porque con este de plano se me hace un manchadero este es puntita plumón es en tono café y este sí por más oportunidades que le he dado por mi tono por mi tono por mi tipo de cutis que es graso como que no se termina de secar aunque lo haya yo ya sellado no no este no se queda ahora sí que el color ya pues puede decirse que fijo porque con tantito que yo me toque me va pero peor que con este esta se me corre todo todo el tiempo así que pues ya o sea la verdad no lo uso por esa razón pero no es porque sea un mal producto sino porque con mi tipo de cutis pues de plano no hizo clic porque pues nunca termina de secarse siempre se siente así como como recién puesto por esa razón ahora sí que pues yo pongo ese delineador pues entre lo malo y lo feo porque pues en mí no termina de secarse no sé ustedes si ya los han probado ustedes cómo les ha ido con estos delineadores me encantaría saber su punto de vista cómo les fue y pues eso sería todo por mi videito de hoy recuerden pasar a mi cajita de información ya que ahí están los links de mi hermosa Liz quien es la creadora de este colaborativo y también están mis hermosas Claudia del canal Claudia González de todo un poco y Sarai del canal Sarai Unboxing y más pues ahora sí gracias gracias y nos vemos en la próxima bye chau Gracias por ver el video.